¡Aire, aire! ¡Vamos, vamos! ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! ¡Ay, yo me muero! ¡Aire, aire! 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 ¡Aire! Ya que en esta sociedad ¡Aire, aire! ¡Aire! ¡Aire, aire! Ya que en esta sociedad ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! La provincia capitana La provincia capitana padeció Por la tragedia De aquel pesquero Mirando de luto su corazón Por ese pueblo Que es tan marinero Que es tan marinero Sabemos que sobra Que tu dolor No puede nadie Quitarlo Ni tan siquiera Podemos Ya rebeliarlo ¡Oh, qué pena Llorar a la gente De la destina Tierra que siempre será De calle blanca Y cristalina Y cristalina Porque la fatalidad De como siempre Con su balaña En el fondo De la mar A muchos siglos De tu entraña Que pena para otra mar Es lo que recordar Es lo que recordar Es lo como se marchaba Para no volver jamás Que pena de esa mujer Que se siente destrozada Solamente de pensar Y en el rezo que le daba La tarde que se marcaba Para nunca regresar Regresar Cosa que no pasará Pasará Porque así lo quiso Dios Quiso Dios Y él sabe por qué lo hará Yo quiero Por eso quiero rezar Porque lo quiso el destino Por esos marinos Que se llenó el mar Quisiera dedicarme corazón Con gran cariño A los volantes Las notas que salen De mi canción Porque merece Que yo a ti te cante Sabiendo que tú pones con amor Cuando hace falta Tu sangre Para que un niño Que sufre Por ti se salve Sin que reciba Jamás por esto Ningún renombre Sin ninguna vanidad Y sin que nadie Y sin que nadie Sepa tu nombre Tan solo Por caridad Como el de Cristo Del Nazareno Tú te suele entregar Por eso es justo Que te cantemos Y si piensas que ensarelo Para Dios te a Villa Martín Para Dios te a Villa Martín Y preguntarás el niño Si no se siente feliz Con su nuevo corazón Que recibió con cariño Para poder suscitir O pregúntale a su madre Si no es más feliz Que nadie Cuando lo ve sonreír Sonreír Cuesta tanto sonreír Sonreír Que sin poderme aguantar Aguantar Yo te quisiera decir Con toda Con toda sinceridad Que en este mundo El putero Con ningún dinero Te puede pagar Mi vecina Matilde Cuando se le mira Se lo pido Se lo puedo jurar Que se fue al montajo Porque con un Porque con un Saat En el mundo Se lo despeñe policía Señor Besar De la Reca Te lo pido Quedan cuando el copa de un tranquillo se hace el cante popular. ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! Hacemos el gafasito y el migote que forma, que pone como el quito, y el cocino de hojas con el pan moreno pa' quitarse hijo. Blanco de cal, son los pueblos blancos, la gran gelasal, y habitan a que se funden un cantar. Yo se entierro los pueblos por mi tierra cuando el copa de un tranquillo se hace el cante popular. ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! Digo porque lo siento sin pasión, yo lo comprendo, ciertos señores que quieren llevar siempre la razón, tal solamente porque son valores, cada cual tiene su condición, de nada importa suceso para negarle más tarde los duderes. No podemos permitir nosotros que a la mujer se la quiera concebir, tan solamente para placer y tampoco presumir. Con malos modos y puñetazos, por eso yo lo considero y me quiera competir, sabiendo que de tu cuerpo también yo pude nacer. Tenemos que terminar entre todos los varones de una puñetera vez, con esa mano fobarde que solo tiene cojones para pegarle a una mujer su virtud. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a un traguillo! ¡Refrescamos la garganta antes de empezar, tanguillo! ¡Ole, vámonos! Quiero usted, quiero usted, me probar, este vino que da, la uva que ve, la tierra donde nacimos. Quiero usted, quiero usted, me probar, este vino fino y transparente, que como suerte quita el sentido. Quiero usted, quiero usted, me probar, este vino na' más, no le es lo que calor da. Lo feliz que yo me siento en esta tierra, de pasarme por sus calles, de mame y de ser ventina. De pararme aquí a mí, y decirle con un pilo pillo, este cariñillo que siento por ti. La gitana de mi corazón, yo lo mismo te bailo flamenco, casi como de rato, padre te son. Yo lo mismo te bailo flamenco, casi como de rato, padre te son. O baila, baila, sí, sí. 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 Para cuidarte de los restos, para pasarte la rutina, para sacarle al jefe de pecho, para hacer mute y cada día. A tu suegra y tu suegro, baila sí, sí, o baila, baila, 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 sí, es así Digo yo, estamos en carnaval, una fiesta que no puede acabar más, no, no Para ti, para mí, este día es especial, no lo olvidaré jamás, a cantar te volvés, en lo mío yo sin ti no sé qué hacer Contigo todo suena carnaval, contigo puedo cantar y cantar, contigo encuentro la felicidad Con mi música y tú, la chibonza pasará después, pero volverá a cantar también Y mi comparsa se siente morir, tiene que para mí, pero volverá por ti Contigo todo suena carnaval, contigo puedo cantar y cantar, contigo encuentro la felicidad Con mi música y tú Hoy con eso traplante de la cirugía, seguro que, seguro que no habrá malos corazones Con eso va, con eso adelanto en cardiología Armonos, armonos, se lo quita, que al hombre se lo pone A mí me molan en su trasplante de mono Y su parienta pasa, uno a puro, de mil demonios Se lleva toda la noche, dando el santo romero Y tiene este furano, con su cuerpo lleno vero Y una corra tan larga como aquella rincha de los artilleros Blanco de K Son los pueblos blancos, cada gran será sal La gitana que se funde en un cantar Yo soy tío de los pueblos por mi tierra, cuando el copa de un tanquillo se hace el cante popular ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! Se ha puesto tan difícil la vida, señores Para trabajar, para trabajar como basurero Te piden, te piden cuatrocientas certificaciones ¿Qué tienen que, qué tienen que llevar? Pase yo tu cartero La gente que está en la punta para ser cosero Le pidieron mi idioma y más diplomas A un ingeniero, que antes que toca el bombo Para coger un pico Llegaron a pedirle la marca de su vino Y una muestra, señores, de la diarrea que tuvo de chico Blanco de K Son los pueblos blancos, cada gran será sal Y una titana que se funde en un cantar Yo se entiendo los piedras por mi tierra, cuando el copa de un tanquillo se hace el cante popular ¡Eso es carnaval! 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 de su voz, solo llanura, sueño y serrano, labrando la colina con sudor y con nobleza, jinete del mar lejano, parquero de su caballo, calopante de la serranía, bajo su cielo, de la cómico al chiacal y a fantasía de bambodero, paraíso de la paz, que entre sus valles mueren su sombra, sombra de la libertad, que nadie sabe por donde ronda, camina en los cuatro lados, con su triste soledad, su triste soledad, se encuentran abandonados, Dios sabe si morirá, su casa vaciata, solo sigo ya venido y abuelo en el umbral, la torre del campanario, la regalia del relicario, ya lo saben relicar, todo a la capital, dime que será de ti, nadie te quiere habitar, ¡Qué pena! ¡Ay qué penita me da! ¡Pobre de mi pueblo blanco, tan solo te queda con la humildad! ¡Pobre de mi pueblo blanco, tan solo te queda con el blanco, tan solo te da! ¡Pobre de mi pueblo blanco, tan solo te quedó con la humildad! que siempre con sus reglas reflejó ese cariño a lo gaditalo. Recuerdo que fue aquí donde nació y con orgullo lo aclaro pa' que se entere que ustedes lo han jurado. Y es que detenemos en el valle a Simeona y siempre lo fue y lo será tan gaditano que usted lo ignora. Si no vaya a preguntar al cariño blanco, el de la sierra, si empeñan a la capital como la niña o la cadena, el pueblo es el soberano, por eso le canto acá y no lo puedo remediar. Se entiende una vez que el cariño solo canta, sino que sabe escuchar. No es pa' purenizarlo, sino todo lo contrario, dale al pueblo carnaval. Eres mi superestar, eres mi sueño y pasión, y pasión, eres mi bien y mi mal. Ay, caí, que me agencia o que me da, que cuando llegue a febrero me siento en el cielo de felicidad. Por lo visto a los precios no hay quien los detenga, la vida cada vez se pone más cara y dentro de muy poco pa' comprar una prenda, tendremos que vender un ojo de la cara. Si un kilo de melusa vale mil pesetas, por lo poco que gano tan solo puedo comer babeta. Voy a ir de mis extrañas si no tengo trabajo. Y usted sube los precios a través de estos pa'os, tendremos que mandarte junto a conferirte al mismo caribe. Blanco de caos, son los pueblos blancos, la gran de la sal, capitana que se pude encantar. Los sentidos no los pierdo por mi tierra, cuando el compa de un tanquillo se hace el cante popular. ¡Es el carnaval, es el carnaval, es el carnaval! Como son tan pequeños los pisos de trilles, te quiero yo, te quiero comentar con mucho salero, de todas las personas que por ahí viven. Me parece que está dentro de un alifeo, porque dice mi primo que en los dormitorios son los graves de la cama, la palangana y el cenicero. Y tiene para torno tan poca consistencia, que para santo cante hay que tener paciencia, porque son más estresos que los ascensores de la residencia. Blanco de caos, son los pueblos blancos, la gracia y la sal, capitana que se pude encantar. Los sentidos no los pierdo por mi tierra, cuando el compa de un tanquillo se hace el cante popular. ¡Es el carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval! ¡Gracias!